Estoy viviendo en un lugar donde las mujeres no le dan tanta importancia a la belleza. Bueno, su naturaleza es porque son muy bonitas, entonces no necesitan mucho maquillaje, no necesitan de mucho arreglo, porque bueno, son casi todas rubias, no necesitan ir a la peluquería, a estar pintándose el cabello ni nada de eso, y casi no usan maquillaje. Ahora, ellas normalmente lo que hacen es estudiar mucho, aprender idiomas, educarse la parte interna, entonces eso les da mucho amor propio, les da mucha independencia y les da mucha seguridad, ya sea económica, en el término profesional y una seguridad que no necesitan de nadie ni de nada para hacerse valer. Entonces, nuestras costumbres, nuestras crianzas latinas, es solamente pensar en tener lindo el cabello, en tener lindas las uñas, me incluyo, pero eso también te hace recapacitar en que tienes que hacerte valer como un ser humano por la parte interna, que tienes los valores como persona, como ser humano. Entonces, ahora mi consejo de una mujer que también ha vivido muchos años, es que veas más tu parte interna, que esa es la que queda, esa es tu esencia. Entonces, está bonito una mujer arreglada, pero no eso de estar pensando en la peluquería, en qué me voy a poner, uy, voy al sábado a una fiesta, ahora qué me pondré para que me vea. No, es mejor tener un buen tema de conversación, aprender algo, lo que sea, aunque sea hacer una galleta, pero algo que tú te sientas útil. Entonces, te digo esto porque acá la mujer es muy independiente, incluso normalmente el hombre es el que se queda en la casa y la mujer es la que trabaja. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, es eso, de que tú puedas leer mucho, culturizarte, de que seas admirada y que puedas valer, no por tu parte externa, sino que puedas valer por la parte interna que es lo que queda, porque los años pasan y la belleza y la juventud se acaban. Bueno, es un consejo que espero que lo puedas utilizar, sirve mucho en la vida, ¿no?, para que no seas una persona suplerfua. ¿Ok? Con eso me despido y te digo besitos, besitos.